Bienvenidos a El Traje Azul, el canal que te trae las reviews de coches directamente con sus propietarios, las vídeo ofertas de vehículos de stock y las entrevistas a los profesionales del sector. Ya estamos aquí de nuevo, manos adulantes y ¡vamos! Y atención porque el coche que traemos hoy en primicia para nuestro canal es este, es el nuevo Peugeot 308, un coche que se ha puesto a la última de tecnología, de ayudas a la conducción y que estrena el nuevo lenguaje de diseño de Peugeot que veremos en los futuros modelos de la marca. También estrena el nuevo logo de la marca, un logo que era necesario y que le sienta genial. También las insignias como sabéis han vuelto a los capos de Peugeot y ahora lo hacen con una grafía distinta a la anterior. Vemos que la parrilla tiene un efecto tridimensional y que ahora es más ancha y más baja. Han cambiado las proporciones de este coche, ahora mide 4,36 metros de largo, lo que lo deja en el medio del segmento, 1,80 de ancho y 1,41 de alto. Llega con mecánicas gasolina, diésel y híbridas enchufables con dos versiones, una de 180 caballos y otra de 225. El lateral está marcado por esta línea de cintura que es muy alta y que Peugeot ha disimulado un poco en las puertas, dando una forma mucho más redondeada. Han hecho un elemento de diseño que es este. Estas piezas de las llantas son de plástico, favorecen el coeficiente aerodinámico del coche, ya que en los tiempos que corren mirar por la aerodinámica y la eficiencia es clave. También le han incluido el escudo nuevo en el lateral, solamente en las versiones GT y GT Pack y en las llantas. Vamos a conocer cómo es la trasera, que es mi parte favorita. Os decía que la trasera es de mis partes favoritas de este coche. Vemos que lo han dotado con unos nuevos pilotos traseros que son monocromo, que están partidos para facilitar el acceso al maletero. Están unidos también por esta franja negra ya típica y marca de la casa Peugeot. Un paragolpes de nueva factura y un alerón que favorece también el coeficiente aerodinámico y que es también muy grande. Un nuevo portón trasero que da acceso a este maletero de 412 litros. No esta versión, porque las versiones híbridas enchufables, las baterías hay que meterlas en algún sitio y el maletero baja hasta unos 361 litros, que está muy bien y que lo hacen líder del segmento. Ya podemos conseguir este Peugeot 308 y lo podemos hacer con los acabados Active, Ayur, GT y GT Pack. Y en la mecánica que podemos conseguir está el bloque gasolina de 110 y de 130 caballos, bloque diésel de 130 caballos y bloque híbrido enchufable de 180 o de 225 caballos. Estos últimos con etiqueta 0 de la DGT. Peugeot ha dotado al nuevo 308 con las mejores ayudas a la conducción posibles. Cuenta con control de reconocimiento de señales, frenado automático de emergencia, control de ángulo muerto y nuestro Peugeot 308 es capaz de aparcar solo. Dicen que la belleza está en el interior y yo creo que el nuevo 308 es el claro ejemplo de esto. Cuando te montas por primera vez te sientes en un vehículo premium. Sí, sí, he dicho bien, en un vehículo premium. Todos los acabados son de muy buena factura, no cruje nada y han llevado el iCockpit al siguiente nivel. Ahora la instrumentación es 3D, completamente digital. El puesto de conducción, ya sabéis que en Peugeot inventaron el iCockpit que es este puesto de conducción más bajo, instrumentación arriba y volante doblemente achatado que nos encanta en el canal y que recomendamos probar a todo el mundo. Lo han equipado con una pantalla de infraentretenimiento que queda entre la pantalla que tendría un 2008 de alta y la que tendría un 5008 de baja. Lo han situado en el medio para que puedas tener una visión panorámica del coche y no quitar la vista de lo que realmente importa la carretera. Puedes tener en este coche carga inalámbrica, lo han dotado de sitios para dejar carteras, llaves, botellas, es increíble. La palanca del cambio es diminuta, así de pequeña, no te molesta. Pero sobre todo lo más destacable de este coche es la calidad de construcción. Hago mucho hincapié en esto porque es espectacular. Vemos que Peugeot sigue muy orgullosa de su nuevo escudo y también lo ha puesto en el volante y en los cabezales de los asientos. Cuando pedimos tapicería de cuero en el acabado GT o GT Pack. Otro punto a destacar de este nuevo 308 son los asientos. Cuando te sientas, además de pensar que estás en un coche premium, también lo piensas por los asientos porque son realmente cómodos. Es decir, sujetan muy bien el cuerpo, no te balancean, no te sientes aprisionado. Son geniales, muy buen trabajo aquí por Peugeot. Y otra cosa que puedes incluir en tu nuevo 308 es un equipo de audio focal de alta fidelidad que si te gusta escuchar la música tienes que elegir este extra porque lo vas a agradecer mucho. En la pantalla de infoentretenimiento, Peugeot en este 308 estrena controles que te dan acceso a los diferentes modos y también a la climatización. Directamente con un acceso rápido puedes cambiar de pantallas. Esto también está bastante bien porque puedes llegar a la climatización de una manera rápida sin tener mandos físicos. Y hasta aquí esta primera toma de contacto con el nuevo Peugeot 308. Un coche que ha mejorado en todo, absolutamente todo. Y atención, recuerda suscríbete, darnos like, activa la campanita, apoya este proyecto de emprendedores. Y atención porque ya estamos preparando el siguiente vídeo. La maquinaria del traje azul no deja de trabajar. Puede que dentro de muy poco tengas un nuevo vídeo.